Y ya está aquí Esa es la historia de una pareja que es tan enamorado Nunca imaginaron que en ese momento sufriría un accidente Él murió Su alma salió de su cuerpo y al darse cuenta que había muerto El lloró por ella y el tiempo pasó, ya no puede más Y hoy, hoy, la tiene que cuidar Por eso es el fantasma de la voz El fantasma que llegó a cuidar a su amor Por eso es el fantasma del amor El fantasma que llegó a entregar su corazón Y se acabó esta triste historia Del fantasma del amor ¡Terrumbra! ¡Terrumbra! Esta es la historia de una pareja que es tan enamorado Nunca imaginaron que en ese momento sufriría un accidente Él murió Su alma salió de su cuerpo y al darse cuenta que había muerto Él lloró por ella y el tiempo pasó, ya no puede más Y hoy, 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 la tiene que cuidar Por eso es el fantasma del amor El fantasma que llegó a cuidar a su amor Por eso es el fantasma del amor El fantasma que llegó a entregar su corazón Que se acabó esta triste historia Del fantasma del amor ¡Suscríbete al canal!